La receta que tenemos para el día de hoy es un saltado oriental, una receta muy típica de Oriente y para la cual los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aquí tenemos el cerdo, no vamos a utilizar mucho, solo vamos a hacer una porción. Lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar, ustedes deciden el corte, si quieren hacer lascas, en este caso yo lo voy a hacer en cuadritos, vamos a hacer un maceduán, vamos a seguir cortando, partimos por la mitad, limpiamos las venas, vamos a quitar todas las venas y el pimiento, lo tenemos aquí, vamos a colocar ahorita el cerdo, ya está caliente, lo vamos a colocar en el centro. Lo voy a regar y no lo voy a mover todavía porque quiero que se lleve bien la carne. Vamos a incorporar ya los pimientos. Y vamos a seguir mezclando. Hace que todo esto ya hayan pasado de su punto al dente y estén con consistencia blanda. Si se fijan solamente la zanahoria se va a ablandar un poco por encima, pero por dentro va a estar bien crujiente. Vamos a colocarlo en un plato, en este caso hondo. Bueno, esto ha sido todo por este día, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa.